El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión a Roberto Cabrera Alfaro como Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas. La designación, explicó Secretaría de Gobernación, segó, en un comunicado, es resultado de la consulta pública que prevé la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El 22 de enero, la Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el cual se dieron a conocer las bases para realizar una consulta pública a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de desaparición forzada de personas, en relación a la propuesta del nombramiento correspondiente. De acuerdo con esas bases, fueron recibidas cuatro propuestas de candidatos cuyos perfiles estuvieron disponibles en la página electrónica de la SGOB. Como resultado de esa consulta, Roberto Cabrera Alfaro recibió el apoyo de 166 colectivos que agrupan a familiares de personas desaparecidas, personas expertas y organizaciones que lo postularon, mientras que los tres candidatos restantes fueron respaldados en una sola ocasión. Adicionalmente, el 12 de febrero los candidatos participaron en un diálogo abierto de preguntas y respuestas con la asistencia de 178 representantes de colectivos, mismo que fue transmitido y contó con la participación del público a través de las redes sociales. Con base en los resultados de la consulta y el diálogo antes mencionados, el secretario Alfonso Navarrete Prida sometió a la consideración del presidente Enrique Peña Nieto el nombramiento de Cabrera Alfaro, por 4. Tratarse del candidato con el perfil idóneo, quien obtuvo el respaldo mayoritario de las organizaciones que participaron en la consulta pública y que demostró mayor experiencia y conocimiento en la materia. Cabrera Alfaro se desempeñaba como coordinador general de estrategias del sistema de seguridad pública en la Comisión Nacional de Seguridad desde 2015, en funciones precisamente relacionadas con las estrategias de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. En su trayectoria destacan también tareas relevantes en la Coordinación Nacional Antisecuestro y en la Procuraduría General de la República. En 2015 recibió un reconocimiento otorgado por el FBI por investigaciones criminales. Con información de Sego TFO.